Prácticamente toda la ciudad, obviamente que nunca es suficiente, hay que redoblar los esfuerzos. Yo pediría a la ciudadanía en general que pusiéramos mucha atención en dónde están nuestros niños, cómo los están cuidando, en dónde, quién y quién se hace cargo de recogerlos y que seamos puntuales a las horas de entrada de las escuelas. ¿Cuál es la principal problemática que registra Parral en este sentido? ¿En este sentido? Bueno, no tenemos registrado ahorita pérdida de niños en Parral, por el contrario ha sido un municipio que se ha caracterizado porque en este tipo de casos no ha habido incidentes. En materia de presencia de Guardia Nacional, ¿cómo se está trabajando? Bueno, ahí está la Guardia Nacional, están trabajando principalmente en la cabecera municipal, creo yo que aquí tendríamos que salir un poco más a las brechas, un poco más a las carreteras para tener mucho más presencia de todos los niveles de gobierno en todas las rutas de acceso a la ciudad. ¿Se tiene contemplado una comandancia en Parra? Bueno, en este momento no se tiene contemplado por parte del municipio, no sé si por parte de la federación. ¿Por parte de la federación? No, no, no tengo un conocimiento. El día de ayer el gobernador Javier Corral comentó que dijo que no se entreguen los niños, no, los maestros no van a poder salir hasta que no se entregue el último niño de las escuelas. ¿Usted qué opina de esto? Híjole, pues es que sí tendríamos que ver ahí exactamente cuál es la responsabilidad y los horarios de los maestros. Yo más bien me inclinaría a pensar que los papás tienen que llegar temprano y que exista un método para dejar a lo mejor una persona en resguardo de los niños. Pero digo, eso de que no pueden salir los maestros está complicado. Sí tendríamos que ver ahí hasta dónde alcanza el horario, hasta dónde.